Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en OCN. El experto nacional en educación Guillermo Williamson visitó la región de Antofagasta en el marco del PMI en educación impulsado por la UCN, que busca fortalecer la formación inicial docente. Durante su estadía realizó asistencias técnicas, además de participar en el seminario Interculturalidad y Educación Rural. Paso a paso avanza el programa de mejoramiento institucional de educación impulsado por la UCN, siendo la formación inicial docente su pilar fundamental. La interculturalidad y educación rural fueron los temas abordados durante la semana, en jornadas que contaron con la participación del experto nacional, doctor Guillermo Williamson. Es súper importante el que estén desarrollando un conjunto de actividades internas de mejoramiento de la formación de los profesores, que además es absolutamente consistente con la reforma educacional, la nueva carrera docente. El profesional participó en reuniones de trabajo con académicos del área de educación de la UCN y en encuentros con la comunidad universitaria de la región de Antofagasta, donde se analizó la necesidad de incorporar en la formación docente, docenes básicas necesarias para incorporarse a la educación rural. En la región de Antofagasta la ruralidad es bastante particular, ya que las zonas rurales son muy alejadas de los centros urbanos y eso tiene una riqueza importante, ya que hace que nosotros tengamos otro acercamiento hacia estos contextos. Durante el 2015 la Escuela de Educación se sumó a tendencias en modelos formativos en prácticas que incorporan la educación rural y parte de sus estudiantes de pedagogía general básica y pedagogía en inglés tuvieron un primer acercamiento laboral en la comuna de Ollagüe. Gran interés generó la presentación del sistema de información laboral en la UCN, una iniciativa que fue socializada en Coquimbo durante una reunión entre representantes del Ministerio del Trabajo y nuestra universidad. Este es el sistema de información laboral, una plataforma web impulsada por el Ministerio del Trabajo para informar, transparentar y entregar datos estadísticos sobre el comportamiento del mercado del trabajo a nivel nacional y regional. Iniciativa que fue presentada durante una reunión de trabajo que sostuvieron representantes regionales de la cartera y autoridades de la UCN en sede Coquimbo. Es una importante plataforma para que primero los organismos públicos puedan diseñar políticas públicas que sean óptimas y eficientes, también para que la ciudadanía tenga conocimiento y transparencia de la información del mercado laboral, pero además también generar un vínculo, un convenio con la academia y poder entregar esta información también para que sepamos cómo se va comportando el mercado laboral, los datos estadísticos, por sectores productivos, sectores territoriales, por lo tanto ha sido una jornada muy provechosa. Toda la información está disponible en www.sil.mintrab.gov.cl, sitio web alimentado por el Instituto Nacional de Estadísticas, donde usted podrá encontrar datos como salarios promedios, sectores productivos más o menos competitivos, número y tamaño de empresas, entre otros. Información que es muy útil para el desarrollo de proyectos de investigación y estudios que permanentemente está realizando la universidad. Esa es una de las finalidades por la que nosotros accedimos a conocer en detalle este sistema de información laboral. Y por otro lado, dada la complejización que ha tenido la universidad, los sistemas de reclutamiento de la universidad cada vez se están complejizando más también. La universidad necesita tener la mayor cantidad de información desagregada, clasificada, con la finalidad de tomar buenas decisiones de reclutamiento de personal. Luego del interés generado por la presentación del sistema de información laboral, las autoridades presentes no descartaron el establecimiento de una futura alianza entre la UCN y la Subsecretaría del Trabajo para fortalecer la información en este ámbito y también el futuro lanzamiento de la Bolsa Nacional de Empleo. La Escuela de Psicología de la UCN, junto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ofrecieron una capacitación abierta a la comunidad sobre derechos sexuales y reproductivos. Sin importar la edad, generó libertades personales, entorno familiar o cultural. La sexualidad es parte importante de la vida de las personas. Ella debe expresarse y ser vivida libremente, sin presiones, violencia ni discriminación. Un tema que fue motivo de la primera jornada de capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, impulsada por la Escuela de Psicología de la UCN. Son temáticas actualísimas, ¿no es cierto? Ultra relevantes de que la población vaya formándose y vaya tomando conciencia de la preocupación por un buen vivir democrático en la familia, en la pareja, en las relaciones de trabajo. Esta capacitación contó con el apoyo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través del programa Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, cuyo objetivo es orientar e informar a las mujeres sobre su salud, sexualidad, derechos reproductivos y calidad de vida. Es un tema que, aunque pudiera ser muy de perogrullo, ¿cierto?, que conocemos, no es tan así conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos. Se retoma, digamos, con el gobierno de la presidenta y la idea es que mayor cantidad de mujeres lo conozcan y, digamos, nuestra mayor proyección es que además lo puedan ejercer. Es importante que todas las instituciones incorporen la visión de género para poder construir un país más democrático y más equitativo. Motivados por contribuir a la equidad de género en todas sus líneas, la UCN fue parte de esta capacitación, entendiendo que la sexualidad implica también responsabilidad y educación. Nos separamos por unos momentos y ya volvemos con las noticias en UCN al día. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Continuamos con las noticias. En el Museo del Limarí en Ovalle, la UCN exhibirá hasta fin de mes la muestra Itinerancia Fotográfica a 4.000 años de arte rupestre en el desierto. Esto es parte de lo que usted podrá encontrar en esta muestra fotográfica que la UCN exhibirá hasta fin de mes en el Museo del Limarí en Ovalle. Se trata de la Itinerancia Fotográfica a 4.000 años de arte rupestre en el desierto, organizada por la UCN como parte de la conmemoración de su aniversario número 60. La universidad tiene un patrimonio artístico, cultural, sea con pinacoteca, escultura y esto, y otras cosas que es importante ir compartiendo, ir mostrando e ir compartiendo, porque finalmente la cultura es vida y de aquí podemos ir aprendiendo cosas. La invitación es a que, lo más importante, vecinos, jóvenes, niños, vengan a gozar de esta muestra rupestre de lo que es el cordón andino de nuestro norte de Chile. Las imágenes que forman parte de esta colección representan un homenaje a los milenarios habitantes del desierto, generando un recorrido por distintos tipos de técnicas, estilos, épocas y contextos sociales que dan cuenta de una larga historia visual de nuestra identidad y pasado más remoto. Como municipio, el alcalde Claudio Rentería está muy agradecido por esta alianza que está generando con la Universidad Católica del Norte y el Museo del Limarí, por poder generar estos espacios donde la gente de nuestra comuna puede disfrutar y poder conocer también el arte rupestre del desierto más árido del mundo a través de estas fotografías de gran formato que nos ayudan a poder conocer el contexto y los diferentes estilos de arte rupestre que tuvimos hace más de 4.000 años. Es un buen aporte para que toda la comunidad pueda conocer un poco más acerca de la prehistoria del norte y también conocer un poco de cómo se vivía en esa época que se puede ver a través de estas manifestaciones. 4.000 años de arte rupestre es un producto del reciente festival Puerto de Ideas-Antofagasta 2016 y gracias a la gestión de la UCN esta interesante y única exposición fotográfica arribó a la cuarta región en el marco de una gira que seguirá recorriendo el norte del país. El tercer encuentro de ex estudiantes de educación física de la UCN reunió a más de 120 profesionales en la Casa Central en una oportunidad donde además plantearon la posibilidad de reabrir esta carrera en la UCN. 120 profesionales de distintos puntos de Chile y el mundo se dieron cita en la UCN para recordar anécdotas e historias vividas en su alma mater gracias al tercer encuentro de ex estudiantes de educación física UCN en una oportunidad donde además compartieron con compañeros que en algunos casos no veían hace décadas. Momento de alegría, de mucha emoción encontrarme con amigos que muchos años que no veía feliz y contento que se haga esta actividad. Muy contenta de ver a tantos amigos, tantos compañeros que pasamos momentos tan ricos, tan buenos. El encuentro destacó el espíritu e identidad UCN de estos profesionales quienes participaron en una serie de actividades de camaradería en el ámbito artístico, cultural, deportivo y recreativo. Se estrella una amistad férrea que se ha mantenido por años para lo cual también hay mucha identificación de los colegas por nuestra universidad. Felicitarlos por la energía que ellos tienen el compromiso que presentan frente a este tipo de encuentro que es sumamente masivo. Durante la jornada, el ex estudiante destacado académico Dr. Andrés Moreno expuso sobre el futuro de la educación física en Chile planteando a las autoridades universitarias presentes la necesidad de reabrir esta carrera ofreciendo su apoyo y experiencia para avanzar en el sueño del recambio generacional que esperan los profesionales de educación física de la otrora Universidad del Norte. Las informaciones damos por finalizada la presente edición de UCN al día. Por mi parte me despido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.